El Llamar Cuida tus heridas y el guardo de tu casa Cuida de tu familia y el lleva tu cara y lo que tú has pedido Y en su día yo te lo digo Si estás pasando por problemas Ahí ya no tienes esperanza El Señor está a tu lado Contale al maestro Por dónde estás pasando Él estará escuchando Pa' decirte y te sigo amando Y es todo para mí Te alaba mi alma Padre no sé vivir sin ti Te alaba mi alma Y es todo para mí Te alaba mi alma Y es todo para mí Te alaba mi alma Padre no sé vivir sin ti Te alaba mi alma Y es todo para mí Yo doaba mi alma Te alaba mi alma Y es todo para mí Te alaba mi alma Y es todo para mí Te alaba mi alma Soy feliz con tu presencia Te alaba mi alma Te alaba mi alma No necesito riqueza Me conformo con tener tu compañía Contigo Contigo pasó las horas Contigo Tengo alegría Tu nombre Tengo alegría Tu nombre Tengo alegría Tu nombre Te alaba mi alma Te alaba mi alma Te alaba mi alma Te alaba mi alma Mirarme a mi alma Mirarme a mi alma Y es todo para mí 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 Todos los términos de la tierra Mirarme a mí, hijos míos, mirarme a mí, pueblo mío, mirarme a mí, y cesar con todos los términos de la tierra. Mirarme a mí, hijos míos, mirarme a mí, pueblo mío, mirarme a mí, y cesar con todos los términos de la tierra. Mirarme a mí, hijos míos, mirarme a mí, y cesar con todos los términos de la tierra. Mirarme a mí, hijos míos. Mirarme a mí, hijos míos.